Santo, santo, santo es tu mamá Santo, santo, santo es tu mamá Tu mamá es perfecto, que convierte el alma Santo, santo, santo es tu mamá Tu mamá es perfecto, que convierte el alma Santo, santo, santo es tu mamá Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es tu mamá Tu mamá es más dulce, más dulce que la miel Santo, santo, santo es el Señor Tu mamá es más dulce, más dulce que la miel Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es tu mamá Santo, santo, santo es tu mamá Dios todopoderoso, justo y verdadero Santo, santo, santo es tu mamá Dios todopoderoso, justo y verdadero Santo, santo, santo es tu mamá 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 Santo, santo es tu mamá Santo, santo, santo es tu mamá Dios, Dios, son verdad, deseable más que el oro, santo, santo, santo es el Señor. Gracias por ver el video.